Pese a los cuestionamientos de la oposición, la Cámara Baja acogió la iniciativa de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a emitir valores de deuda pública por 344.980 millones de pesos o su equivalente en moneda extranjera. Y eso representa que si sumamos las cinco colocaciones de bonos que tiene este gobierno del 2020, han tomado 1.6 billones solamente en colocación de préstamos. Sencillamente que aquí se está lacerando lo que es la institucionalidad porque esa ley de bonos viola el artículo 43 de la ley para el 606 de crédito público. Yo fui testigo de sección del 16 al 20, como aquí en esta Cámara de Diputados se aprobaba la ley de bonos el mismo día que se aprobaba el presupuesto. También aprobaron el proyecto de ley que graba de manera transitoria con cero aranceles de aduana, el azúcar y le dio facultades al Poder Ejecutivo a tomar medidas especiales en situaciones de emergencia. Cuando esa gente traiga sus productos, lo van a acaparar en sus almacenes, no le van a traducir la reducción de los aranceles y los impuestos al consumidor final. Según el presidente de la Fuerza del Pueblo y candidato presidencial, Leonel Fernández, la tasa cero es una cosa de manicomio que privilegiaría la importación en detrimento de la producción nacional. Lo que significa que este gobierno deliberadamente ha afectado a los productores agrícolas de la República Dominicana y ha beneficiado a importadores, que no pasan de más de 170 importadores que deben ser muy allegados al gobierno. Tanto el proyecto de ley de bonos como el de tasa cero para algunos productos fueron aprobados con el rechazo de los diputados opositores. Luego de la aprobación de ambos proyectos en la Cámara Baja, ahora esas iniciativas pasan al Senado de la República para su ponderación. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N.